¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lanzando termita! ¡Lanzando escudos! ¡Vamos! ¡Mita lanzada! ¡Lanzo termita! ¡Aquí hay un payaso! ¡Tención de asiento! ¡Me han derribado! ¡Lanzo termita! ¡Me disparan! ¿Estamos dentro del anillo? ¡Y de aquí, tropas! ¡Lanzando B! ¡Muchas gracias! ¡Ganzando los escudos! ¡Lanillo se cierra en 45! ¡Hora de moverse! ¡Y no han venido a vender gallinas! ¡Me disparan! ¡Están disparando! ¡Payaso! ¡De cualquier más rato! ¡Aventos! ¡Mira nada! ¡Te levantan la puerta de la esquina! ¡Y tenemos 30 segundos! ¡Ese era el último de ellos, colega! ¡Veo enemigos allí! ¡Ese era el último de ellos! ¡Ese era el último de ellos! ¡Llenando mis escudos! ¡Vamos aquí! ¡Rápido! ¡Jurándome! ¡Aquí se me pase! ¡Vamos aquí! ¡Curando! ¡Ah, esto me falta demasiado! Ronda final. Empieza la cuenta atrás de él. ¡Viva mi lado! ¡Hay fuerza! ¡Aquí ya con corrección! ¡Ah! ¡No lo más! ¡Qué bien es que tardar! ¡Enmarca! ¡Aquí ya con corrección! ¡Aquí ya con corrección! ¡El anillo se cierra! ¡Sois los campeones de Apex!